¡Reprende esta enfermedad de coronavirus, Señor! ¡Échala fuera del mundo, Señor! ¡Veremos adorarte! ¡Qué bien! ¡Aleluya! ¡Azón! ¡Es insensionante! ¡Qué bien! No other face but the name of Jesus, God. We're seeking your face, oh God, to bring the divine healing from heaven, God. Si mi pueblo se humilla es sobre el cual mi nombre es invocado, en esta tarde nos humillamos, reconociendo que tú eres la autoridad superior. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog aquí desde casa en tiempos de coronavirus. Y bueno, este virus se está haciendo de las suyas por todos lados, en todo el planeta. Miles de personas que han muerto, miles de personas contagiadas y otras miles que no se sabe que están contagiadas. Sin embargo, probablemente lo están. Y al ver este tipo de imágenes, donde los doctores claman a Dios, donde los presidentes, donde los gobernantes, donde las autoridades claman a Dios, da un poco de esperanza. Y es precisamente de lo que te quiero hablar. La Biblia dice en 2 de Crónica 7, 14, Todos estos doctores, todos estos enfermeros, gobernantes, autoridades que se están humillando, que están clamando a Dios, han entendido lo que dice este versículo. Y es que dice, si se humillan en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, a ellos no les ha importado si están hablando mal de ellos, si los están criticando, porque créanme, seguramente habrá gente criticándolos, seguramente habrá gente que esté hablando mal de ellos, burlándose de ellos. Sin embargo, ellos han entendido este mensaje. No sé si ellos ya lo leyeron, si lo conocen, pero de alguna u otra manera, ellos lo han entendido. Si se humillan ante Dios todo el pueblo, entonces Él sanará nuestra tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Si nos convertimos de nuestros malos caminos, ¿cuáles malos caminos? Alcoholismo, idolatría, drogadicción, fornicación, adulterio, mentiras, robos y absolutamente todo lo malo. Tenemos que dejarlo atrás y convertirnos de esos malos caminos, convertirnos a Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Así que tenemos que tomar ese camino, dejar de ir por el camino del mal y convertirnos a Dios, convertirnos a Jesús. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y luego continúa diciendo, nadie viene al Padre si no es a través de Él. No es a través de una imagen, no es a través de un santo, no es a través de una virgen, no es a través de absolutamente nada más que de Jesús. Entonces si nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos y agarramos el camino correcto, que es Jesús, entonces dice la Biblia, yo oiré desde los cielos. Es decir, Dios oirá desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra está dañada en absoluto. El calentamiento global, la deforestación, los animales en peligro de extinción, todo absolutamente, toda la tierra está dañada. Y por algún motivo Dios está permitiendo este virus, este COVID-19. Así que tú y yo lo que tenemos que hacer es dejar los malos caminos y convertirnos al verdadero camino que es Jesús. De hecho está científicamente comprobado que el virus como tal no es lo suficientemente poderoso como para matar a una persona. De hecho las personas que han muerto, las miles de personas que han muerto, han sido mayormente por problemas crónicos como obesidad, como cáncer, como sida, como hipertensión y cualquier otra enfermedad que ya tuvieran previamente. Y sumado al coronavirus, pues se ha agravado y pues lamentablemente han perdido la vida. Así que definitivamente Dios está permitiendo esto por algo. Y la Biblia dice que si nos humillamos ante Él, nos convertimos en nuestros malos caminos, entonces Él lo irá desde los cielos, sanará nuestra tierra, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Así que yo te invito a que ahí donde estás repitas una oración conmigo donde aceptamos a Jesús el verdadero camino, el que nos lleva a la vida y pues dejamos nuestros malos caminos. Así que ahí donde estás yo te invito a que repitas conmigo esta pequeña oración donde dejamos nuestros malos caminos y decidimos convertirnos al verdadero camino que es Jesús. Dile ahí donde estás Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, hoy decido dejar mis malos caminos y me vuelvo a ti, el verdadero camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor Jesús, perdona todos mis pecados y inscríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí el videoblog. Espero que haya sido de bendición para ti. Si así lo fue, compártelo con todos tus amigos, con tu familia y regálame un like y comenta todo lo que quieras. Nos estamos viendo en un video. Chao. Chao.